Lleva el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas No vale el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelve hasta el reloj La presión se siente, espera en ti, tu gente, ahora vamos por todo y te acompaña a la suerte Saben a mirar, se interesa, porque esto es África Soy tu Dios y no estás solo, llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es un momento, hasta ganar cada batalla, da lo que siento Hay que empezar, tercero, a tocar el cielo, ahora vamos por todo y todos vamos a ver Saben a mirar, se interesa, porque esto es África Saben a mirar, se interesa, porque esto es África Saben a mirar, se interesa, porque esto es África Ya mira, mira, el que busca va a caer Ya mira, mira, salte a la vuelta Ya mira, mira, el que busca va a caer Ya mira, mira, salte a la vuelta Porque esto es África Ya mira, mira, salte a la vuelta Ya mira, mira, salte a la vuelta Ya mira, mira, salte a la vuelta Porque esto es África